Primero quiero dar gracias por haberme puesto en la iglesia en Lighthouse con Paso Bálvara. Cuando llegué a la iglesia tomó mucha fe en oír la voz de Dios que me guiaba hacia Delaware cuando vivía en Pensilvania. Quiero definir fe de acuerdo con Hebreos 11.1. La fe es la certeza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. En mi testimonio cuando estuve en la milicia no conocía al Señor y se supone que yo no estuviera aquí. Cuando llegué del Golfo Pérsigo tomó mucha fe de mi parte en buscar ayuda espiritual. Una iglesia que pudiera ayudarme con lo que me afligía. Por fe Dios nos lleva por sus caminos y tiene planes para nosotros. Nosotros los cristianos pasamos pruebas para ayudar a otras personas y almas que Dios nos manda y no tienen conocimiento del Señor. Dios salvó mi vida y pude regresar a estar con mi familia. Por medio de la fe el Señor me ha sanado de los traumas que pasé en la milicia. En estos años Dios me ha hablado y me ha movido diferentes ciudades y áreas de él que él me ha necesitado. Por fe en Hebreos 11.8 fue que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Lo que yo quiero decir aquí es la fe es muy importante. Dios es demasiado grande. Dios nos ayuda a todos pero debemos tener fe. Es muy importante que tengamos fe en medio de las pruebas y creamos en el Señor. Otros testimonios míos que tomaron fe fue recientemente al moverme a Bower's Beach en el 31 de julio del 2018. Y es increíble como Dios orquestó todo y logré mi apartamento. Tuve que confiar en Dios y cuando mi otro carro Hyundai y Lantra del 2015 se inundó de agua y yo estaba adentro. Dios en ese momento salvó mi vida y fue una prueba que requirió mucha fe para poder sobrellevar lo que había pasado esa noche. Sin saber qué hacer, por fe, Dios abrió puertas y logré comprar un carro nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa lo que pase. De algo malo, de algo malo viene algo bueno. Dios tiene planes para nosotros. Algunas de estas palabras que estoy diciendo, Dios está hablando por medio de mí. Y solo puedo decir que Él es lo más hermoso que tenemos. Dios, quiero ayudar a todos los cristianos y los quiero invitar que tengan mucha fe. Porque la fe es la única manera de estar cerca de Dios. Sin saber qué hacer, me ha cambiado mi vida tanto. Pero que por fe, en medio de las pruebas, fui transformada en cómo Dios quiere que seamos. Dios tiene un plan para nosotros. Solo tenemos que ser obedientes a Él. Nuestra fe en Dios determina cuán alto llegaremos y veremos su gloria. Por medio de la fe, las mujeres del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, como Ruth, ella dejó la tierra de Moab y se vino a Belén, donde allí conoció a Boaz. Y en la historia de Boaz, ella tuvo que ver con la descendencia de David. Y eso fue en Ruth, capítulo 1, 1, 22. Por medio de las pruebas, nuestra fe en Dios se fortalece y nos ayuda a ser más determinados, en vencer y mover las montañas que el enemigo nos ha expuesto. Lo que yo quiero decir con esto es que gente del Viejo Testamento, también nuestros apóstoles, embarcaron en promesas que Dios les había dado. Y no pudieron seguir. Algunos no vieron sus promesas, pero ellos tuvieron fe. Los que creyeron en Dios, pasaron por pruebas, pagaron un precio muy alto. Y los descendientes que somos nosotros, los descendientes de Abraham, como Jacob, lograron ser la nación que es Israel. En estos momentos, lo que quiero decirles es que el pasar pruebas es un proceso en que Dios nos ayuda a crecer y vamos al tercer cielo. Es muy importante que vayamos al tercer cielo. Donde Él nos da revelación sobre sus planes para nosotros. Y cómo ministrar a las almas. En Hebreos 11, 15. Fue por fe que Inoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de llevarlo, lo conocían como una persona de Dios. Inoc, era una persona que era obediente a Dios, que complacía a Dios. Era santo. En medio de nuestras pruebas, nuestra fe aumenta. Y adoramos al Señor como el resultado final. Es nuestro testimonio. Dios usa nuestro testimonio para la salvación de las almas. Y ayudar a necesitados a tener fe en medio de nuestras pruebas. Lo que quiero decirle a todo el mundo es que cuando pasamos las pruebas, hay cosas que aprendemos porque esto nos acerca más al Señor. Dios nos ayuda mucho en el proceso de la salvación cuando seguimos creciendo en el Señor. Dios no nos da más de lo que podemos pasar. Él sabe cuánto nosotros podemos pasar. Él es un Dios tan y tan hermoso. Solamente yo puedo decir que por mi testimonio. Y hay muchos más. Solo quiero decir que el testimonio o lo que tú pasas puede salvar una vida. Puede salvar tantas almas que están llenas de saber. Están hambrientas por el Señor. Muchos cristianos vivimos por fe y no por lo que vemos. Y esto lo puedo demostrar en 2 Corintios 5.7 Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Qué quiero decir por lo que vemos y creemos? Que nosotros declaramos lo que hay por medio de la fe. Y la fe, como expliqué otra vez, es la certeza de lo que no se ve. Pero creemos en el Señor y esto pasará. Porque cuando Dios empieza un plan, Él siempre lo termina. No importa las pruebas que nosotros tengamos que pasar. Lo más importante es estar con Él y tener mucha fe. Ha tomado fe, la fe que tengo en Dios, en superar mis pruebas. Y todo lo que pasé en mi vida como militar. Pero hay un factor muy importante. La fe y el amor en Dios son importantes en nuestro camino con Él. Sin fe no podemos complacer a Dios. Hay tantas cosas que el amor. El amor es una de las frutas más importantes del Espíritu Santo. Y eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y la fe es una de las frutas del Espíritu Santo. Quiero invitarlos a ustedes a que aumenten su fe. No importa las pruebas que ustedes estén pasando. No importa lo más difícil. La fe nos ayuda a seguir hacia adelante. Todos somos una cultura. La fe y el amor van mano en mano cada uno. Con esto concluyo mi enseñanza y el testimonio acerca de la fe. Lo que quiero decirles es la fe en medio de las pruebas. Y hay tanto que podemos abarcar en este tema, en el tema de la fe. Y quiero orar por las personas que están viendo este video ahora en estos momentos. Señor, yo te doy gracias por todo. Te doy gracias, Señor, por este momento. Señor, te pido que aumentes la fe de todas las personas en estos momentos. Mi Dios, mi Todopoderoso. Te quiero dar gracias, mi Dios, por el otro día que vemos de vida. Te quiero dar gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios grande. Eres Dios soberano. Eres maravilloso. No hay nadie como tú. Yo te alabo, te glorifico, mi Señor. Señor, en estos momentos te pido. Invitamos a las personas a ver y que estén motivadas a tener mucha fe. No importa lo que pasemos. No importa en el momento que estemos. Siempre ten fe. Amén. Amén.